que gusto encontrarme con ustedes en este sábado en el pronóstico de sábado en la mañana siempre hay que dar gracias a dios por un nuevo día así que no importa las circunstancias que te encuentre en este momento dale gracias a dios al menos podemos hacer contacto por esta vía vamos a hablar de las condiciones hipnóticas en la república dominicana las lluvias que vamos a tener en el día de hoy pero también vamos a echar un vistazo a lo que es el huracán lee ha disminuido su velocidad de traslación se ve algo rotando en lo que es el centro algo le está impidiendo ese movimiento libre que tenía hasta ayer y vamos a ver cuáles islas del caribe ya no tendrá ningún tipo de inconveniente de que este fenómeno le pueda afectar todo eso en estos minutos y le agradezco que me lo dediquen miremos primeramente dónde se localiza el fenómeno en qué posición está y qué le va a impedir a él ese desplazamiento libre que hasta en el día de ayer tenía el fenómeno se encuentra en esta posición movimiento oeste noroeste pero su velocidad de traslación ha comenzado a verse algo afectada porque en esta zona comienzan a aparecer estos vientos que no le dejan libremente ese movimiento hacia un oeste noroeste y por eso usted ve que él se ha ido acotando un poquito más hacia un oeste noroeste pero con tendencia a fortalecerse y luego hacer ese giro para incorporarse en este movimiento hacia un atlántico abierto y puede tener contacto con tierra pero ya en la parte muy al norte ahora para las islas del caribe barlovento estas islas que están aquí puerto rico república dominicana que representa que este yunque ahora le impida un movimiento tan rápido por el momento no presenta absolutamente nada porque vamos a ver desde la posición que se encuentra el fenómeno usted puede darse cuenta que ya todas estas islas que están aquí sólo tendrán un deterioro del oleaje pero ya el fenómeno no se va a mover de ahí directamente hacia acá o sea que están libre de que este fenómeno le afecte pero también nuestros hermanos en puerto rico y república dominicana por igual porque por qué le digo esto porque el fenómeno se encuentra en una posición con 57.4 oeste sea la latitud y la longitud pero vamos a ver la estructura en este momento de este fenómeno y en la posición que se encuentra usted puede darse cuenta cómo está él y dónde está o sea que estas islas que están aquí ya no tendrán inconvenientes sólo un deterioro del oleaje ahora mire cómo está rotando el ojo o sea no mantiene una proyección así sino que está rotando sobre él está rotando sobre él con un movimiento mínimo hacia un oeste noroeste el producto de las condiciones de occidente que aunque eso se está dando prácticamente a la costa este de eeuu recuérdese que la atmósfera es un fluido es como cuando usted está en un lago arroja una piedra y hacia el otro lado llega esa energía así mismo la atmósfera y con las mismas ecuaciones hidrotática que nosotros hacemos cálculo en lo que tiene que ver con el agua de esa misma manera se manifiesta la atmósfera entonces estas condiciones aunque usted la ve lejos le están afectando al fenómeno pero eso no significa que esa afectación lo vaya a traer a lo que es el área del caribe de manera que usted pudiese estar tranquilo en toda lo que es república dominicana puerto rico pero si trazamos un eje cartesiano para que entienda un poco mejor lo que le explico mire qué es lo que le indico hemos trazado este es este eje cartesiano la longitud y este horizontal la latitud o sea que son estos números que usted ve aquí esa posición del fenómeno república dominicana si usted observa desde la posición que se encuentra y trazamos un eje pasando por santo domingo que sería 70 con 20 en esta parte todavía no llega a lo 20 está prácticamente justo pero inmediatamente está en lo 20 está por encima de república dominicana y hace rato que ya el centro está por encima de puerto rico como también estas islas que le he mostrado así que ya en lo que concierne a un giro que puede afectar el caribe nosotros estamos fuera de esas probabilidades pero hay que seguir cuidando la zona costera desde ayer se observa en la población dominicana ha observado alertas en algunas provincias esas alertas se han colocado aunque son en las provincias se han colocado por asunto de las olas que van a llegar a nuestra costa ni siquiera es por lluvias porque aunque vamos a tener lluvias que habrá que asociarla a este fenómeno pueden ser significativas pero por el momento las alertas que se han colocado es para los asuntos costeros por el oleaje aquí le voy a mostrar primeramente sigue muy bien estructurado lo que es el huracán categoría 3 al momento que yo realizaba este pronóstico hoy temprano en la mañana y aquí están las islas que ya pueden estar tranquila todo lo que es esta parte de martinica dominica guadalupe monserrat antigua y barbuda igualmente anguila las islas vírgenes británicas y puerto rico culebra vieja república dominicana por el momento lo único que van a tener es condiciones de oleaje nada que ver con un impacto de este fenómeno que nunca lo estuvo pero a la gente siempre le genera cierta preocupación y este ver nuestro y explicarle con sencillez de que usted puede estar tranquilo ahora si usted le gusta el mar pretende este fin de semana en puerto rico en las antillas en república dominicana en la parte atlántica sacar su embarcación usted sabe que no lo podrá hacer porque ya está alertado de que el oleaje se va a deteriorar la gente me pregunta pero va a dejar grandes lluvias las lluvias de este fenómeno sobre la república dominicana puerto rico a las antillas menores no serán lluvias asociadas directamente por la cercanía del centro del huracán ahora usted puede observar que en el entorno de este fenómeno hay mucha energía cuando esa energía se caliente más la cercanía de los vientos en altura van a generar condiciones de lluvias y por eso es que desde hoy usted va a comenzar a observar un incremento los aguaceros en república dominicana en puerto rico porque están cargados de humedad estas islas producto de que de la cercanía del fenómeno un buen aguacero en puerto rico condiciones de fuertes lluvias tormentas eléctricas algunas inundaciones urbanas en algunas provincias de república dominicana bueno hay que asociarlo al fenómeno porque él es quien está generando la inestabilidad ahora repito al momento que usted observe que esté lloviendo que le pueda generar una ráfaga de viento producto de un cumulo nimbo que se genera hay que saber que este evento estará en el entorno estará perturbando la atmósfera y por eso es que desde ya hoy muy temprano comienzan a originarse algunos aguaceros en puerto rico república dominicana miren ustedes cómo se ve el ambiente temprano hoy en la mañana al momento de realizar el pronóstico en esta parte del nordeste se observa cómo la zona de miches sabana de la mar en la sierra sobre la terrena en samaná sectores del este del país y poco a poco usted observa cómo se ve una atmósfera moviéndose hacia un oeste sea y generándose el cumulo nimbo eso indica que producto de esa cercanía del fenómeno nosotros vamos a tener actividad convectiva se nos van a generar aguaceros miren ustedes esto que se observa aquí en agua del mar caribe porque todo el caribe y parte del atlántico la el caribe central va a estar muy inestable la atmósfera y se van a originar aguaceros mientras se mantenga ese fenómeno en el atlántico porque estará cargando la atmósfera de humedad en altura salida de aire en superficie cierta convergencia bueno ahí está todo mucho calor pues vamos a tener actividad de aguaceros con tormentas eléctricas en república dominical en puerto rico desde hoy mañana y durante los días de la semana laboral que viene también vamos a seguir con aguaceros por la cercanía de este fenómeno por eso cuando usted observa lo que le mostré en el agua precipitable analiza la atmósfera hasta ciertos niveles de 5.500 metros de altura se da cuenta que una atmósfera cargada de humedad y esto es de la forma como se estarán distribuyendo las lluvias en el día de hoy así que no descarte usted esos aguaceros en la provincia de la alta gracia la romana san perro de macoriza al final de la tarde en el gran santo domingo en monte plata sectores del nordeste san francisco sánchez ramírez en la vega monseñor nohuel sectores de la cordillera central constanza jarabacoa hacia la línea noroeste hacia da jabón se esperan lluvias significativas en el día de hoy san fernando monte cristi se podrían presentar algunos aguaceros en sectores más a sur de villabasque de castañuel esa zona pero también en manzanillo se esperan aguaceros loma de cabrera restauración se esperan lluvias en esta parte de la zona fronteriza sobre barahona y algunos sectores de asua y san juan de la maguana también se ve un ambiente lluvioso nuestros vecinos aquí en haití la zona de cabo haitiano se observa que esa misma inestabilidad que estará llegando le estará generando precipitaciones y observen que puerto rico también estará recibiendo esa energía esa humedad y también se la van a originar a ellos a los hermanos boricuas precipitaciones así que el ambiente en el día de hoy es a partir del mediodía de que se incrementen las precipitaciones en algunos sectores de la república dominicana de puerto rico de haití porque nos vamos cargando poco a poco de humedad pero cuando usted observe que esté tronando que estén ocurriendo aguaceros alguna ráfaga de viento no piensa jamás que es que el ciclón llegó a la zona suya el ciclón o huracán está muy distante de nosotros y ningún impacto vamos a sentir deterioro del oleaje en la costa atlántica y ya las autoridades dominicana y también puerto rico han emitido las alertas correspondientes y usted lo que tiene que hacer caso a las autoridades que tenga un maravilloso excelente sábado yo vuelvo esta tarde para que hablemos de las lluvias que se pueden esperar a partir de mañana por la cercanía de este fenómeno pero también hablaremos del oleaje que tan altas pueden ser las olas rompiente en la costa de república dominicana al momento que ese fenómeno se ubique en la parte atlántica y también vamos a ver dónde podrá tocar tierra este fenómeno mientras vida tenga en el atlántico norte que tengo maravilloso excelente sábado dios le bendiga y bendiciones